Un poco más de este evento, recibimos a su organizadora Graciela de León y al ex corredor de Rally, Gustavo Trelles. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hola, buenos días, gracias por estar acá ustedes. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se viene y qué vamos a encontrar en esta expo. Bueno, es la primera exposición nacional de automovilismo, un evento histórico sin duda que reúne a todos los clubes, todas las categorías que corren en Uruguay, pilotos estrella como el que tengo el señor Gustavo Trelles que tengo a mi derecha, ya retirados también como pasadores que también va a estar acá y otros tantos pilotos actuales. Y bueno, sin duda todo lo que es los grandes autos emblemáticos que han recorrido la historia del automovilismo y además un montón de entretenimientos para grandes y chicos. Esto es una invitación para toda la familia. La idea es que conozcan un poco más de lo que es el mundo del automovilismo uruguayo y puedan sumarse a una actividad diferente y venir a divertirse en familia, a pasar un día en familia donde va a haber de todo, desde karting slalom, drift, slot cars, videojuegos, automovilismo virtual, bueno, de todo, premios, música, shows en vivo, divino todo. La verdad, estamos felices de haber llegado a este lugar y a este punto ya de la organización, así que, bueno, invitarlos sobre todo a que vengan. Una pregunta para Gustavo, ¿qué significa para este tipo de eventos, este tipo de exposiciones como ex piloto? Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, realmente creo que ha sido una idea muy buena, realmente una expo automovilística con todas las categorías, con todos los clubes participando, creo que es algo que realmente no se había pensado o no se había hecho nunca y es una muy buena idea. Estuve recorriendo ahora, bueno, todo lo que van a ser los stands y todo lo demás, creo también que el lugar es el indicado y es muy bueno haber tenido la idea de hacerlo acá, en el Antel Arena, y bueno, nosotros vinimos también a acompañar por la invitación, pero además justo en estos momentos, digamos, estamos promocionando la película de la historia deportiva mía que va a estar estrenándose el 11 de abril en los cines de, bueno, en los cines de todo el país. Y realmente, bueno, teníamos la agenda en este momento, este fin de semana, con el auto, que es el auto que está detrás mío, que es el auto con el que gané mi primer campeonato del mundo, que va a estar expuesto acá en la Expo y creo que es un lindo lugar para que la gente otra vez recuerde lo que hicimos hace 25 años con los campeonatos mundiales. Gustavo, hablá un poquito también de la película, ya que tirás este tema arriba de la mesa y que se va a estrenar en los próximos días. ¿Qué vamos a poder ver en ella? Sin exfoliar mucho, pero por lo menos con contar algo, anticipar algo. Bueno, mirá, la realidad fue que una productora, digamos, un amigo, Diego Vigorito y la productora Vox con Martín Fontana y Jonathan Bordoni, hace un año y algo me vieron con la idea de, Gustavo, ¿por qué no hacemos la película de la historia deportiva tuya? Y realmente me pareció algo que era imposible de poder lograrlo, porque una cosa es cuando vas corriendo y vas guardando muchas cosas y otra cosa es salir a buscar todos los materiales de hace mucho tiempo. Increíblemente se empezaron a mover buscando materiales que yo tenía muchos guardados, pero en el formato anterior, de videocassette y de todo lo demás. Había que digitalizarlo. Exacto, pero además de eso tuvimos también el apoyo de quienes grababan en ese momento los campeonatos de España de rally, que yo lo gané por cinco años, y los campeonatos mundiales, y tenía todo guardado también en UMATIC y logramos que digitalizara todo eso y lo mandaron. Cuando mandó eso, mandaron 11 horas de filmación, de filmaciones increíbles de todos los lugares que hemos corrido en el campeonato del mundo. La propuesta fue, si cuando ustedes terminen el trabajo me gusta, bueno, vamos adelante con probar de hacerla ver en el cine. Y si no, comemos un asado y nos divertimos y nos acordamos de todas las cosas. Pero realmente yo tuve la oportunidad de ver el 29 de junio que se le hicieron a los periodistas. No quise participar nunca de lo que estaban haciendo y además de eso no quise verla hasta el final. Por lo tanto, digamos, para mí también fue una sorpresa y realmente colmó mis expectativas totalmente. Hicieron un trabajo increíble. Es muy difícil poner el primer campeonato uruguayo de rally, lo gané en el año 75. Y el último campeonato del mundo lo gané en el año 99. Y después gané el campeonato argentino rally cross. Entonces, ¿cómo hacés para tener 45 años de actividad? Era imposible, ¿no? Bueno, lo lograron y la recomiendo. La verdad que la película se estrenará el 11 de abril y está bárbara. Hay que felicitarlo a los chicos porque han hecho un trabajo increíble. Lindo plan para el mes de abril, entonces. Volviendo a la expo, también cuentan con un stand para Gonchi Rodríguez. ¿Qué se va a poder ver en ese stand? Bueno, en el stand de Gonchi Rodríguez vamos a tener una réplica de lo que es el museo. Bueno, los que conocen el museo ya sabrán lo que hay. Los que no lo conocen, es un museo donde hay elementos históricos que usó Gonchi durante su trayectoria, que realmente es maravilloso ver la historia de él, no solamente en los elementos que hay, tanto mamelucos, cascos, guantes, botines, qué sé yo, como también lo que es parte de su historia en un filme que va a estar también en el stand. Y además de eso, el día domingo va a estar Nani Rodríguez acá, su hermana, anunciando que se proyecta la película completa en la pantalla LED gigante del escenario. Por lo tanto, aquellos que la quieran ver, a las doce y media del día domingo se va a estar proyectando la película completa y eso realmente también va a ser como muy emocionante para mucha gente que ha seguido la historia de Gonchi. Sin duda que sí. Graciela, recordamos entonces los días de esta expo, ¿en dónde va a ser y dónde se pueden adquirir las entradas? Sí, bueno, sábado y domingo, sábado 2 y domingo 3, es decir, mañana y pasado. Las entradas las pueden adquirir por la web de Ticantel. Es más, le recomiendo a la gente que la adquiera por la web de Ticantel, porque acá van a haber muchas filas seguramente. Hay boletería también acá en Antel Arena, por lo tanto también las pueden sacar acá, las pueden sacar en Hábitat, en Red Pagos. Pero lo ideal es sacarlas por la web de Ticantel, es la forma más fácil. Y no sé qué otra cosa me preguntaste, aparte de los días y horarios. No, va a ser en el Antel Arena, no, verdad. Ahí lo tenemos todos. No, era más... Exactamente, en el Antel Arena, y bueno, es un evento pensado para que venga a disfrutar toda la familia, así que ojalá que tengamos, no solamente a todo el mundo del automovilismo por acá, sino a aquellas personas que quieran conocer algo de lo que es la historia del automovilismo uruguayo, o mejor dicho, la historia del automovilismo uruguayo mismo en un solo lugar y en dos días. La verdad, me siento muy orgullosa y feliz de haber podido obtener y lograr este evento, así que también un agradecimiento gigante a todos los clubes y a todos los que han aportado para que este evento sea posible. Muy bien, gracias Graciela, gracias Gustavo. Gracias a ustedes.